La tercera, la tercera de esas comparsas, de este grande fila de comparsas del Carnaval de Badajoz. En realidad, la tercera es la cuarta. Claro, que no se extrañe la gente en casa. Si no se asusten. Vemos el número cuatro, sabemos que tradicionalmente en Badajoz la tercera es colorido sobre ruedas, pero si ha sido un año difícil para todos, para ellos lo ha sido todavía más. Así que se le guarda su sitio, sabemos que pronto volverán, le mandamos un beso enorme a todos, comparsa tradicional de Badajoz donde las hayas, que además nos encanta verla todos los años. Y nos quedamos con la cuarta, con Stan Bajaras, que dice que estemos muy atentos, porque muchos de los ritmos de la comparsa van a cantar a coro. Bueno, son de Alconcel, pero antes de seguir con ellos, recordar eso, colorido sobre ruedas, gente sin barrera, son de Ampaceba, de Alconcel. Le tenemos todos muchísimo cariño a todas las personas que trabajan y que hacen posible que salgan, bueno, a la calle y a realizar las diferentes actividades que realizan relacionadas con el carnaval. Participan muchísimo colorido sobre ruedas y se le guarda el sitio para el próximo año, porque ha sido un año complicado, como decía Irene, para todos y para ellos no ha sido menos, quizás un poco más, además. Bueno, vamos con esta comparsa de Alconcel, que no son pocos, ¿eh? 150, ahí, están más caras, se fundaron en el 89, pero hasta justo el año antes de la pandemia, hasta el momento antes de la pandemia, el mes antes de la pandemia, no salieron a las calles de Badajoz, lo estuvieron, lo disfrutaron, quedaron el puesto 18, el 18, 18º ascesis, y aquí se nos presentan por segunda vez en Badajoz, así que nos toca disfrutar a estas máscaras con un traje, pues, tanto, también con un toque, un tanto macarra, así un poco de pan, ¿eh?, con esas calaveras y esas pistolas ahí. Este año se han decidido por emular un festival de rock, ya como hemos comentado antes, que hoy veremos muchos festivales y mucha música aquí en este desfile, y la verdad es que tienen bastante nivel para ser el segundo año que salen en Badajoz. Yo creo que se nota esa veteranía de llevar desde el 89, ¿no? Bueno, ya has debutado aquí hasta 2020, como hemos comentado. Vamos a aprovechar que veíamos el gorro para contar que está realizado con bridas, CDs reciclados, pajitas negras y rojas también recicladas y palos de pinchitos. A mí esto me llama la atención porque, no sé vosotros, pero yo cada vez tengo menos CDs en casa. Yo no sé de dónde habrán sacado tanto disco. Se los llevan todos los compasos. Porque hay gente que está haciendo ya limpia y dice, mira, en cuanto se le estropea el reproductor de CDs, pues hay que darle salida. Y aquí le han dado una buena salida. Estos 50 componentes son unos cuantos CDs, ¿eh? Sí, sí. Pero es un buen método lo de reciclar, lo de reutilizar materiales. Ya lo hacen en muchas comparsas. Y encima este año, en el que se ha decidido economizar mucho el tema de los trajes, pues yo creo que viene bien eso, hacer esa reutilización. Bueno, hablábamos antes de lo difícil que ha sido un año para todos, para Coloridos Sobre Ruedas, pero también para todas las comparsas para ensayar y trabajar ha sido complicado. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se mueven estos rockeros en este festival de rock en el que ya los estamos viendo cómo se mueven. Seguramente el público identifique muchas de las canciones porque tocan algunos de grupos conocidos como los Direc Trade, Michael Jackson, Hombre G, Queen. Yo lo que identifico son palos de pinchitos. Aquí, por ejemplo, está el We Will Rock You de Queen, muy icónica esta canción. ¡Gracias! 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 ...Majaras y este año en el concurso de Murgas... ...hemos recuperado a los Remesca que también son de Alconchel... ...así que a todos los que nos estén viendo desde el pueblo... ...le mandamos un beso enorme desde aquí. Que viva Alconchel, ¿no? Sí, sí. Y sus bizcochitos. Alconchel, grandes pastelerías de allí. Alconchel, grandes pastelerías de allí. Y de hecho tienen un momento en el que estimulan con ese estandarte... ...un auténtico concierto. A ver si podemos ver. Que viva Alconchel, grandes pastelerías de allí. ¡Viva Alconchel, grandes pastelerías de allí! Aquí lo teníamos. Ya lo están viendo ustedes y lo están escuchando. Y nos pueden seguir por las redes sociales. Ya saben, Canal ECS. Ahí nos pueden seguir, nos pueden ponerse hasta hacer cualquier tipo de comentario. Y si ustedes tienen que salir en cualquier momento, ya saben que la web de Canal Extremadura Aplicaciones... ...nos podrán ver y escuchar siempre. Tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos de todo. Ahí ven, impresionados. De Extremadura, Twitter de Canal Extremadura. Y en Facebook también nos pueden encontrar. Mientras seguimos disfrutando de esta comparsa de Alconchel. ¿Están más caras? No. Bueno, puede ser más caras, pero por el carnaval y por el rock en este concierto. Ahí vemos ese carro, el que antes comentaba Irene. Y qué bonito, o sea, mira qué sencillo y qué barato es esa decoración, pero cuando venga el sol... Es muy efectista, claro que sí. Sí, 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 se ve muy bonito.